Señor Alberto, ¿qué debemos de su presencia en la plaza de Armas? Bien, justamente, bueno, gracias, ante todo, vengo en esta ocasión a dar a conocer a la opinión pública de ustedes que son los medios de comunicación, que ha resuelto el Poder Judicial, pero en el caso del Piazzetti en la Dica, cuando se le imputa o está imputado de calumnias, cosas que no eran ciertas, al final el Poder Judicial le dio la razón y salió inocente de este proceso. ¿En todo caso, qué significa eso? Que todas las acusaciones que hizo la señorita en contra de mi persona no eran ciertas y el Poder Judicial no le dio la razón, salió a favor mío. ¿En contra de la determinación del Poder Judicial? Bueno, la doctora le va a explicar el tema legal. Buenos días, señores televistas. Bueno, lo cierto es que en contra del señor Alberto Salazar, le dieron ese público con un público conocimiento a las acusaciones graves. Primero, respecto a que hubo un fraude en la inscripción del otro artista Coyari Cancelo. Y a raíz de este fraude, el señor Alberto Salazar supuestamente se habría atribuido falsamente la titularidad de autor originario de este nombre artístico. Esto se ha judicializado, equivocadamente se ha utilizado a la justicia penal para tratar de resolver un conflicto de intereses únicamente del mundo artístico. Entonces, la justicia penal ya ha culminado en las dos instancias que existen en este proceso penal, tanto en primera instancia como en segunda instancia, ha determinado que nunca ha existido irregularidad en la inscripción del nombre artístico efectuado por Alberto Salazar. ¿Eso quiere decir que el nombre? El nombre le pertenece a Alberto Salazar. Y, consecuentemente, nunca ha habido una falsa atribución de este nombre, porque el autor originario siempre ha sido Alberto Salazar. ¿Y hay una sentencia? Hay una sentencia, tanto en primera instancia y la sala penal de apelaciones de San Román, en esta sentencia que les pongo la vista, que les voy a hacer el canto para que ustedes lo lecturen, ha ratificado los argumentos del juez de primera instancia. Es más, ha ahondado en argumentos respecto que el trámite de inscripción ha sido regular, que no hay delito, mucho menos fraude, y por tanto, pues, se ha desestimado las denuncias, que ustedes entenderán que han sido calumniosas en contra de Alberto Salazar. ¿Qué debe pasar con la otra parte? ¿Cómo van a actuar ustedes ahora? ¿Van a pedir, tal vez, reparación civil? Yo lo juro a reserva del señor Alberto Salazar, que tome la decisión de si es que toma las acciones legales pertinentes respecto de la denuncia calumniosa y los actos difamatorios que se hayan efectuado en contra de su persona y de la imagen que tiene como producto. ¿Este es el tema de Artay? ¿Esto es lo que, bueno, denunció y también que se había llevado algunas firmas? ¿Este es el caso? Este es el caso. O sea, se imputó gravemente y falsamente que el señor Alberto Salazar habría hecho firmar en blanco, y con estas firmas en blanco habría hecho una inscripción regular. Y con esta inscripción regular se habría atribuido falsamente la titularidad de autor originario de un hombre de la literatura. Ahora, con este resultado... Estas serán las acusaciones graves. Con este resultado, la justicia ha determinado que esto es falso. Con este resultado, dicha artista puede seguir utilizando ese nombre y ya no. A ver. Vamos a tomar las acciones legales, como le digo, y eso lo dejó en reserva del señor Alberto Salazar. Hay un proceso pendiente, un proceso civil, tanto que la señorita ahora, Yarita Lisset, pues ha pretendido solucionar este conflicto o esta incomodidad que esta tenía de no ser la titular del nombre artístico y no poder utilizar en sus conciertos artísticos. Entonces ha presentado un proceso penal, un proceso civil, pero sin embargo, el proceso civil depende mucho de la decisión del proceso penal. El nombre pertenece ahora en todo caso... Es del señor Alberto Salazar. Ella si está actuando en este momento artísticamente con ese nombre es porque solamente existe una medida cautelar. Lo que significa es que provisionalmente, mientras se resuelve esto en la vía judicial, ella le han dado permiso para utilizar por ese nombre. Pero ahora con esto resuelto, ya se van a tomar las acciones legales para que también se remita al proceso civil y podamos suspender... Señor Salazar, entonces, ¿qué acciones va a tomar usted, teniendo en cuenta de que ha sido perjudicado contra ello? Bueno, como ve, esta recesión salió el día lunes, entonces no he tenido la oportunidad de conversar con mi abogada para ver qué acciones vamos a tomar. Yo creo que en el transcurso de estos días lo voy a analizar bien y conversaré con mi abogada y para determinar cuál es la acción... ¿Este proceso social le ha generado pérdidas, tal vez? Bueno, a mí me ha generado una pérdida millonaria. ¿Y cuánto más o menos está más o menos? Un millón y medio de soles. Más o menos. Claro. ¿Usted ya no va a permitir que usen el nombre de soles? Yo voy a analizarlo y voy a conversar con mi abogada para ver cuáles son las acciones legales que vamos a... ¿Es posible entonces que pueda usted transar en la vía civil? Bueno, todo... ¿Podría ser? Podría ser. Sí, vamos a coordinarlo. Doctor, referente a este tema, ¿ya no se viene alguna apelación o algún tema de casación? ¿Esto podrá llegar a Lima o esto queda fenomenal? El proceso penal tiene dos instancias. En Perú tiene dos instancias. Las dos instancias se han agotado. La casación es una vía excepcional. Entonces, para este caso no procede casación. Únicamente la excepcionalidad podría producirse, pero con lo resuelto por esta sala, pues no habría ninguna posibilidad... Entonces no hay jurisprudencia, doctora. Ninguna posibilidad de revertir los resultados de la apelación. ¿Es definitivo entonces? ¿Hablamos que...? Los argumentos son definitivos. Los argumentos son definidos por el... No hay jurisprudencia en el caso entonces. Suelta casos. Esperaremos, de pronto las partes podrían presentar, porque obviamente pues han sido parte vencida, pero legalmente esa casación va a ser declarada inadmisible porque así lo dice la norma. No, porque lo digo yo ni Alberto Salazar. ¿Una transacción en la vía civil podría ser posible entonces? Si es que hay la buena voluntad del señor Alberto Salazar de venderle el nombre, podría ser. Pero es acuerdo de las partes, pero lo cierto y legal que hasta el momento hay es que él es el dueño del nombre y el artístico y el interés. Y las acciones, yo voy a dejarlo a reserva del señor Alberto respecto de tomar las acciones legales respecto a la denuncia calumniosa y los actos difamatorios que se han ocasionado en contra de él a raíz de estas imputaciones falsas. Eso es todo. Incluso fue detenido, ¿no, Alberto? A raíz de este caso. No, nunca fue detenido. ¿Y está tomando? No, el tema, nunca ha habido prisión preventiva en el proceso, nunca ha habido mandato de detención y nada por el estilo. Existió en un momento intraproceso, órdenes de captura, una conducción compulsiva, por cuanto es necesario su presencia para la instalación del juicio oral que ya culminó. Entonces, por una situación de falta de coordinación, el señor no se presentó y bueno, se dispuso la conducción compulsiva, ¿no? Lo que no implica que este tuvo pues el mandato de su preventiva reitero. Pero sí, las acusaciones eran bastante graves, puesto que esas acusaciones estaban con una pena efectiva. Pero la justicia ha determinado pues que el señor Alberto Salazar ha actuado regularmente. Sí, señor Alberto, ¿ha habido medios nacionales también que han venido a actuar también contra ellos o esto lo está analizando también? Bueno, ya me llamaron de los programas Día a D, el reporte semanal y Domingo al Día. También yo creo que va a ser necesario aclarar todo lo que se ha suscitado, todas las falsas calumnias que esta señorita ha hecho en contra de mi persona en los medios nacionales, ¿no? Día a D, Domingo, varios programas, ¿no? He hecho puras mentiras. Yo creo que es el momento de, de repente, de aclarar las cosas. Y limpiar su imagen. Y limpiar mi imagen más que todo, ¿no? Porque yo nunca, nunca abusé de ella, nunca hubo explotación, nunca hubo nada de eso. La gente perfectamente me conoce. Y es por eso que yo tengo el respaldo de 25 años. Yo alzo producción y también manejo otro grupo, Los Puntos del Amor. Tiene 20 años de trayectoria musical sin ningún, sin ningún escándalo, se podría decir así, ¿no? ¿Usted le lleva rencor? ¿Le perdonaría tal vez? Bueno, yo en realidad no le llevo rencor, así que no sé por qué habrá actuado, porque en realidad, cuando vino a mi empresa, se le abrió las puertas como a un familiar más. Y nunca sosobramos de mala fe. Al contrario, le apoyamos en todo momento. Yo, en este momento, no le guardo rencor. La denominación de la marca es Yarita Lisset o Yarita Lisset Yanarico. ¿Por qué ella se presenta como Yarita Lisset Yanarico en las presentaciones? Claro, la marca registrada es Yarita Lisset. Y hay que aclarar una cosa, ¿no? Que ella, cuando entró a mi empresa, cuando me hicimos un contrato, un contrato de trabajo, ella entró como Lisset Yanarico Quispe. Eso es lo que quedará bien a la población. Ella se llamaba Lisset Yanarico Quispe. No llevaba el Yarita. Entonces, ella, cuando yo registré la marca en el año 2012, ella al enterarse que se estaba registrada la marca, porque era mi inversión, mi inversión. Yo creé el estilo musical. Yo hice famosa la marca. Entonces, es ahí donde esta señorita se aviva y se adiciona en el 2013 la marca Yarita. O sea, cambia su nombre en el DNI. Se adiciona. O sea, cambia, ella misma cambia su nombre. Adiciona, no cambia, adiciona. Adiciona la marca Yarita. Aumenta. Aumenta la marca Yarita. Es de ahí, porque es ahí cuando en la ciudad de Putina se adiciona la marca Yarita, que es ahí cuando ya se empieza a llamarse Yarita Lisset. Todo por aprovecharse de la marca que yo había construido. Ya lo había hecho famosa esa marca. Gracias. Gracias. Gracias.